¿Qué profundidad respecto de la tierra debo deponer el riego subterráneo cuando lo entierre? Lo ideal es movernos en una profundidad de 20 a 30 centímetros. Más no, ni menos tampoco. Menos no porque podemos tener problemas si damos labores superficiales. Y más de 30 no porque ahí ya podemos llevar el agua a zonas donde la tierra es menos fértil y donde las raíces van a aprovechar menos el recurso hídrico.